¿Qué es la estrategia de digitalización aplicada al ámbito alimentario? Dentro de lo que es la estrategia de digitalización aplicada al ámbito alimentario, este año en Tenalia traemos lo que estáis viendo aquí. Es un robot vibrazo con un sistema de visión estéreo que es capaz de manipular de forma autónoma viales con extractos de alimentos. Lo que mostramos aquí es la capacidad de este tipo de robots de trabajar de una forma autónoma, sin intervención de las personas, y realizar operaciones, por ejemplo, en este caso relacionadas con laboratorios o análisis.